Estoy loco, sueño que estoy solo y exploto, que no puedo más y que las venas me corto Me despierto sudando cuando el cuchillo toco, todo ha sido un sueño menos mal vaya alboroto Me miro en el espejo y lo rompo de un puñetazo, estoy mazochinado, gorra atrás y voy pa' abajo Bajo, cuchillo bajo el brazo, a ver si cazo algún pardillo y le pico el fajo La locura está en mi ser, mi mente ya no sabe qué hacer Trato de ir de frente aunque me quiera torcer, no ser un delincuente pa' no acabar en la cárcel Desastre de pequeño, ahora yo quiero ser grande, se fueron mis sueños, toca vivir el presente La muerte se llevó lo que yo más quería, han pasado los días, la alegría de ese niño Oye rabia, peligro de acabar como mamá, de hacer una locura y que jamás me veáis más Un bote de pastillas y una bolsa en mi cabeza acabarán con mi conciencia tan sucia de pensar Que no pude hacer nada pa' evitar que te marcharas, que no fui la razón de que no te suicidaras Me duele el corazón y se me escapan las lágrimas, han pasado los años pero no he pasado página Inclado en el pasado sigo viviendo con lástima y nada me anima Por si todo termina, pido perdón a mi familia, a mis amigos que lo siento y que sigan con sus vidas Son remordimientos, pensamientos sin salida, son muchos momentos llenos de ira Son muchos tormentos que me quitan la alegría de vivir y me tengo que ir porque ya no puedo más Inmerso en estas líneas en mi noche final, me acuerdo de ti y me pongo a llorar ¿Qué pensarías si me vieras así? Pensaste caso en mí cuando quisiste partir Yo era solo un niño, ahora me cuesta seguir, la fuerza que saqué la usaré para morir El coraje que adquirí la usaré para blandir, el cuchillo que me raje la pena si ponga al fin Solo necesito un boli y una hoja para rajar mi vena, lo demás me la trae floja Arrojo sangre ante tantas penas, yo y mis paradojas, paranoias y problemas Yo bajo la arena del desierto, no respiro, ya no vivo, he muerto Me despierto, miro y digo, he vuelto, por cierto, ya que nada es perfecto Mi cuerpo de boca ante una roca en la pedrica y todo resuelto Se acabará el tiempo y no buscaré un sentido, solo escribo mis pensamientos, los sentimientos, mis delirios Podría haber muerto de noche en un coche dormido, no haber visto a mis amigos, pero sigo y sobrevivo Mal digo a la droga, muchos han confundido y he querido ponerme la soga Ahogando mis penas en un vaso de ron, acordando con el diablo un precio para este sucio corazón Pues el alma ya se lo quedó, podrían morirse todos y quedarme solo yo Podría visitar el cielo, tener una cita con Dios y decirle adiós para veros luego Mis familias son mi Biblia y mi credo, mis amigos son sencillos No los cambio por dinero, pero cerca del agujero quiero salir, no puedo pa' que mentir Yo suelo callarme por la calle ante todo lo que veo No creo en la fe, creo en mi mismo, los problemas de ayer en el presente no los vivo La gente no siente estar en el abismo, no es para caer sino para volver a coger el camino Oh, 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 oh Gracias por ver el video.